Bueno muchachos, virtual, presencial, muchísimas gracias por haber escogido la Universidad San José como camino a la educación superior. El día de hoy veremos el caso de la entrevista como factor determinante o como uno de los factores determinantes de los medios cualitativos para obtener información. Muy buenas noches a todos los que lleguen y se conectan ahora, cordial saludo a todos ustedes. Metodología de la investigación, ¿cómo adelantar una investigación mediante entrevistas? Una entrevista es un grupo de posibilidades, no solo un grupo de preguntas que están asociados a unas respuestas o que encarrelan una respuesta. Sino que sin lugar a dudas es o son elementos fuertes y característicos que nos marcan posiciones, que nos marcan realidades. ¿Listo muchachos? Ahorita vamos a ver al final la referencia a una película que se da a una entrevista de Richard Nixon en los años 70 y vamos a ver lo importante que es una entrevista para develar sin lugar a duda X o Y temática. La metodología práctica y sencilla de la entrevista. La investigación con personas entrevistadas, los informantes los llamaremos, es un procedimiento corriente y clásico que permite conocer aspectos privados e íntimos. Den a una investigación. La entrevista, dependiendo de quién la haga, cómo se haga, dónde se haga, bajo qué características se haga. Suele ser práctica y sencilla y de esta manera se nos arrojan o se nos da información bastante importante que contenga sin lugar a dudas información importante para nuestra investigación. O sea, la entrevista como herramienta investigativa no sirve en el momento de la recolección de los datos. ¿En qué consiste el método de la entrevista? Con frecuencia se asimila al entrevistador en campo con un periodista desenvuelto que entrevista con idéntica facilidad a un desconocido durante un paseo que a una personalidad de la vida pública a quien le formula un cuestionario improvisado. De hecho, la realidad suele ser más compleja, cualquier sea el sentido de la entrevista que se realice con fines científicos. Tenemos muchos que tener en cuenta que no es lo mismo, como nos dice el enunciado, ir por la calle con unas preguntas entre comillas generales o generalizantes como ¿qué tal el clima? ¿Qué tal la producción? ¿Qué tal la producción? ¿Cómo considera? A preguntas mucho más especializadas de ¿qué tal sí? ¿Por qué sucedió esto? Si me entienden muchachos, les voy a poner un ejemplo. Va un periodista investigativo por la calle y en ese momento va a investigar la percepción de la gente frente al clima. Se dirá que el clima es bueno, malo, asequible, importante, pero su pregunta puede estar siendo generalizada a cientos de personas o a cientos de grupos. Una pregunta o una entrevista mucho más específica según especificaciones, valga la redundancia, del personaje requiere preguntas mucho más agudas. Preguntas de contexto, preguntas de aprendizaje, preguntas de normalización, preguntas de economía. No es lo mismo este mismo periodista investigativo que estuvo analizando sobre el clima se ponga a hacer una entrevista a un economista, a un político, a una farmacéutica en el cual las preguntas por ontonomasia deben ser mucho más rigurosas, deben ser mucho más amplias, deben ser mucho más investigativas. Eso, muchachos, es la diferencia. O sea, el investigador en la entrevista no es un acto de fría erudición o de puro talento improvisado. No, la entrevista adecuada suele estar preparada de antemano, suele tener una investigación previa y suele estar sin lugar a duda acompañado de procesos y actos que sugieren una conveniencia y una especie de sentido anterior a la respuesta. Cuando uno hace una entrevista investigativa, los que han tenido la posibilidad suele uno hacer preguntas donde tiene las respuestas en cierta posibilidad o espera cierto grado de respuestas. Eso también a veces puede ser una trampa. Hacer preguntas en los cuales puedan acomodar a lo que yo quiero decir. Hay que hacer diferentes tipos de preguntas, hay que pensarse en el escritor, hay que pensarse en el entrevistado, hay que pensarse si la entrevista es por medios gráficos, en vivo, por un email, por un correo. Todo afecta en la entrevista. Una entrevista física es mucho más amena y da muchas más características que una entrevista en papel o virtual. Eso es muy importante, muchachos, en el hecho de que ustedes puedan ver el gesto de una persona al contestar un sí o un no, puedan ver la postura de las manos al dar una respuesta incómoda o al recibir una pregunta incómoda. Eso, muchachos, es muy importante y determina gran parte del desarrollo o gran parte y la importancia del conocimiento o los datos que arrojan en una sociedad. La entrevista no representa, sino la más visible y espectacular de un procedimiento que va de concepción del proyecto a la preparación personal del investigador, pasando por la recuperación documental y la definición de un marco de interacción. O sea, la entrevista, muchachos, es solo el resultado, el último post, la última fotografía o la última impresión de un trabajo previo bastante laborioso, que va la concepción del proyecto, o sea, todo lo que vamos desde un proyecto de investigación, pasando por la recuperación documental, entendiendo que una entrevista debe hacerse con bases documentales, debe hacerse con procesos, debe tener un marco, una entrevista no debe ser una entrevista a nivel investigativo, no debe ser una cuestión aleatoria, no debe ser un mero requisito de formulario, debe tener toda una focalización y debe estar redirigido y dirigido a resolver cierta recolección de datos. Les pongo un ejemplo. Ahora que nosotros como nación estamos en el pensamiento de la restitución, de la reconstrucción de la verdad, de la reconstrucción de una verdad a partir de los hechos violentos o a partir de las teorías violentas, eso es muy importante, muchachos. ¿Por qué? Porque la entrevista se convierte en un aspecto fundamental, fundamental para la recolección de datos. Miren lo de la justicia y paz, puede o no parecerlo, pero cada vez más aparecen más datos. ¿Por qué? Porque hay unas conveniencias para contar. Son los marcos especializados. Entonces la entrevista, la pregunta, el contexto, la investigación, la documentación va a permitir desarrollar mejores preguntas para que el entrevistado arroje información que permita esclarecer ciertos hechos, narrar otros, documentar uno u otro. Eso es muy importante. La metodología de la entrevista es un procedimiento que exige un tiempo y una energía que el investigador debe estar dispuesto a invertir. O sea, la entrevista, muchachos, es un proceso que debe ser de iniciativa. Para que tenga un buen resultado, debe ser de iniciativa. Debe estar siendo guiado. Debe estar siendo todo el tiempo obtenido. Debe estar siendo todo el tiempo condensado por un trabajo previo del investigador en el cual esté sujeto a someterse a groserías, esté supuesto a someterse a malos tratos, esté supuesto a someterse a ambientes incluso peligrosos por lograr una entrevista. Pienso yo en todos los periodistas que a través de los tiempos han volado a infinidad de selvas, a infinidad de lugares escabrosos a entrevistar, a líderes, a guerrilleros, a personas del conflicto o aquellos periodistas que con su labor investigativa a partir de preguntas y respuestas han logrado resolver o develar procesos de corrupción, malversación o daños a los ciudadanos. La entrevista se convierte así en un ámbito importante de las relaciones, de las investigaciones dentro de los medios, dentro de los métodos cualitativos. Se recurre a la entrevista cuando se desea obtener información y conocer los siguientes pasos. O sea, esto es importante mucho, eso es que lo anoten o que hagan un print o que coloquen un pantallazo porque para este tipo de ocasiones es la lectura de... No, mentiras. Para estos fenómenos la entrevista es muy importante. La lectura oral, por ejemplo, los cuentos, las canciones, los mitos, las artes manuales. Nosotros queremos tener información sobre cuentos, mitos, canciones, leyendas, cuentos urbanos. Eso es muy importante, muchachos, tenerlo en cuenta y tener una relación grande y coherente que nos permita conocer lo que llamamos como historia oral o tradición oral. Si queremos saber de este tipo de elementos, las cosas más importantes sobre el folclor le daría, diría yo, lo más importante es entablar una buena relación de entrevistas en las personas que más conocimiento tengan sobre este tipo de temas. Imagínense si ustedes quieren aprender sobre las artes manuales o un artesano o dos o tres artesanos que solo existen y que toquen un instrumento de viento que solo viva en su región. La entrevista, muchachos, se convertirá en un medio de preservación del conocimiento. Hablando de esto, hace rato no escuché, pero cuando escuchaba Javería en estéreo, hace un par de días, yo como que apenas empezó la pandemia es escuchar Javería en estéreo. como a mitad nos decía que daban unos boletines informativos y entre esos boletines informativos decía que ellos por medio de una entrevista habían logrado recaudar la última lengua viva de una etnia de indígenas que se desaparecía con él, su linaje, su cultura, su lengua, su idioma, desaparecía con el señor hablante, pero que por medio de la entrevista había dejado su conocimiento grabado y había respondido a ciertas preguntas que el investigador o que el entrevistado determinó que eran las más importantes. Tal vez con el tiempo daremos cuenta de que no eran las más importantes, pero que en su momento el investigador tiene la potestad y determina el rumbo de la entrevista. Si queremos aprender o entablar un conocimiento sobre las formas cotidianas de vida, por ejemplo, la distribución de las tareas domésticas en el seno de una familia, la entrevista sin lugar a dudas es una de las mejores herramientas. ¿Por qué? Porque por medio de la entrevista podremos tener un conocimiento mucho más agudo sobre las estructuras familiares y sobre las jerarquías del poder en el entorno a los complejos y a las unidades familiares. Si queremos conocer temas como las reacciones, las percepciones o las actitudes frente a un hecho social, por ejemplo, el vestido y el lenguaje de los adolescentes, todo lo que en algún tiempo se llamaba tribu urbana y el conocimiento de esta la mejor manera y la mejor forma de acercarse a este tipo de conocimiento o a este tipo de tratar de entender científicamente o investigativamente por qué suceden, por qué se crean, por qué se crean filiaciones sobre diferentes tipos de elementos. Entenderemos que la entrevista se convierte en un proceso fundamental, casi único para entender los marcos y las relaciones interpensionales en torno a actitudes y gustos. Si queremos tener conocimiento sobre la lengua hablada, por ejemplo, el uso espontáneo del subcontivo, por regla general, los antropólogos, los sociólogos y los lingüistas se sienten a sus anchas cuando realizan investigaciones en colaboración de personas entrevistadas. ¿Por qué? Porque es que la entrevista bien manejada y bien utilizada se convierte en un medio muy importante de información y en un medio casi único de recolección de contextos y de datos. Todos los investigadores de las ciencias humanas, al menos, historiadores, geógrafos, filósofos, incluso en nuestros días los trabajadores sociales, los egónomos, los especialistas en publicidad o en ciencias de la salud que se nutren de testimonios de individuos para comprender un hecho, una situación, un comportamiento o un gusto. Recurren cada vez más a métodos que incluyen las entrevistas personales. Esto indica hasta qué punto este procedimiento marca una tendencia fuerte en la investigación contemporánea. ¿Qué quiere decir esto? Que a todo tipo de nivel educativo o de proceso intelectual la entrevista se convierte en una herramienta fundamental para el conocimiento de una temática. Les hago un ejemplo. Cuando empezó todo el tema del COVID hace un par de años ya largos sin lugar a dudas era todo un enigma pero gracias a la entrevista gracias al conocimiento gracias al preguntar se empezó a develar orígenes se empezó a develar el movimiento de la enfermedad y la constancia del virus y así poder sin lugar a duda contener y tomar contingencia respecto al mismo. las entrevistas han permitido develar contratos fachadas conocimientos entre otros la investigación que se base a partir de entrevistas también tiene que ser muy cuidados y muy rigurosa ¿por qué? porque la entrevista tiene sus propias metodologías la entrevista tiene unas propias normatividades y debería seguirse un conjunto de preguntas determinadas para cierto tipo de fenómenos no sólo debemos entablar una entrevista casi sin rigurosidad una entrevista con preguntas aleatorias no nuestra entrevista debe estar al menos en un 90 o 100% estar prediseñada y previamente concebida dándole un porcentaje menor a lo que entendemos como improvisación conocimiento existe una gran variedad de prácticas de investigación cada una de estas se define en función a los objetivos de diferentes investigaciones concretas por esta razón la preparación que se necesita para compilar cuentos y leyendas no es la misma que se precisa para preparar entrevistas sobre la situación de los lingüistas de los huelguistas de un conflicto laboral y sobre la representación del dolor de un cierto grupo de pacientes yo les hago una pregunta cómo se cuantifica el dolor de las madres o de los familiares de los falsos positivos en Colombia o cómo se cuantifica y se investiga el dolor de los familiares de los miles y miles de secuestrados que tuvo el conflicto armado durante los 50 años que llevamos en él cómo cuantificar ese dolor cómo entender esa experiencia ese tipo de experiencias se cuantifican y se entienden a partir de preguntas elaboradas previamente buscando una reacción de nuestro entrevistado la reacción de diferentes maneras de nuestro entrevistado eso es muy importante muchos debemos entender eso la entrevista nos resuelve preguntas cómo por qué hizo eso cuáles son sus iniciativas generalmente la pregunta está acompañada de metodologías de lo cualitativo que obedecen a la rama del conocimiento cognitivo de entender el por qué no tanto a partir de una estadística sino del por qué de las cualidades necesidad de tener objetivos específicos de la investigación ya obteniendo mis objetivos específicos tengo que realizar un grupo de preguntas especializadas que estén en vía directa de mis objetivos específicos la investigación en colaboración con personas entrevistadas sólo es legítima cuando corresponde objetivos precisos la calidad de la información y del conocimiento dependen de la precisión con que se formulen los objetivos cuando un procedimiento de entrevista carece de una planificación y justificación es improductivo iníficas y contrario a la ética qué quiere decir esto que las entrevistas para que se tengan en cuenta como una herramienta importante de la investigación deben estar siendo planificadas y racionalizadas previamente eso muchachos es muy importante la preparación previa la preparación previa de una entrevista es determinante para al menos en un gran porcentaje una feliz conclusión cuando un procedimiento repito de entrevista carece de planificación justificación es improductivo ineficaz y de lo contrario carece de ¿cuáles son los aspectos éticos de la investigación? la ética abarca los principios morales que gobiernan la conducta de todo investigador en lo relativo a la entrevista estos principios se traducen en normas de comportamiento fundamentales en el respeto a las personas entrevistadas se debe de mantener un cierto código de respeto y responsabilidad sobre la persona investigada sobre qué se dice sobre qué se pregunta e incluso si es una persona muy importante mantener los alcances entonces muchachos es importante el conocer de manera determinante a nuestra entrevista hacer un complejo y una amplia investigación de contexto del personaje en lo relativo a la entrevista estos principios se traducen en normas de comportamiento fundamentales en el proceso a las personas entrevistadas la ética profesional implica que la investigadora atiende un conjunto de prescripciones que rigen la conducta bajo la forma de pautas interiorizadas no hacer esto prestar atención a aquello evitar tal reflejo o tal manía necesitamos entender que la investigación es un proceso o la entrevista dentro de la investigación es un proceso no sólo de mantener una respuesta y una pregunta clara sino que se debe conocer y observar al entrevistado y en muchas ocasiones tener una posición jerárquica es mucho más interesante y se conoce mucho más que en otros aspectos de la investigación con cierta frecuencia se observa que el investigador que realiza entrevistas antepone su investigación al respecto de la tranquilidad e intimidad de la gente aunque la persona entrevistada puede ser considerada en su papel de actor social o bien puede ser objetivada como sujeto testigo no es un objeto testigo en ningún caso la vaguedad de la definición de los objetivos de una investigación una preparación insuficiente o una actitud altiva por parte del investigador pueden molestar herir o frustrar al entrevistado ¿qué quiere decir esto? que el entrevistador debe tener características neutras lo que debe ser debe tener comportamientos naturales y neutros que en el momento de la entrevista no se sienta atacado el entrevistado que su forma sea tan cortés o que su forma deba ser tan hostil que el entrevistado se sienta cómodo no sabemos cómo el entrevistado responda a la gentileza a la amabilidad o a la novedad eso es algo que el entrevistador debe tener la capacidad de descubrir de entender sobre la marcha cómo se deben hacer los tonos de la pregunta incluso en el orden el muestreo ¿qué es el muestreo? ¿a cuántas personas es necesario entrevistar para alcanzar o para que una investigación sea creíble y válida desde un punto de vista científico? es indispensable atenerse de modo único y exclusivo a lo que en realidad podrá ser objeto de análisis entrevistar a 100 personas y no poder analizar sino 10 entrevistas es un grave error metodológico y lo que es peor una falta de respeto flagrante hacia las personas que han colaborado con la investigación esto es muy importante cuando ustedes realizan yo he visto realizar bastantes casos de investigación donde se tienen 100 entrevistas y como dice el muestreo se realizan o se analizan 5, 6, 10, 20 esto es un tema de muestreo y se dice el muestreo objetivo es el 10% y permitirá alcanzar pero muchachos realmente si nosotros analizamos 500 encuestas se deberían analizar 500 respuestas en torno a un contexto ¿quién determina lo que se deja afuera? esas 90 como en el ejemplo acá del enunciado esas 90 personas que decidieron dar sus preguntas eso es muy importante tener en cuenta el respeto y el conocimiento de los entrevistados bueno también en el muestreo debemos entender que no se puede determinar un modo arbitrario el número necesario de entrevistas para validar una investigación recuérdese que a medida de que las entrevistas son más largas y abiertas el material recogido se hace más voluminoso y de mayor el tiempo necesario para procesar la información entonces también tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a hacer una investigación y vayamos a usar el método de la entrevista tener en cuenta qué capacidad de datos voy a recolectar si es una amplia o baja gama eso es muy importante debemos tener en cuenta que la cuantificación y la cualificación de la entrevista depende el 90 o el 80% de la capacidad del entrevistador de manejar un buen ambiente de obtener una cantidad adecuada de entrevistas para la resolución de un inconveniente entre otras se debe tener en cuenta la cuantificación y los números para que permitan una mejor relación con nuestro entrevistado en caso de que un investigador opte por entrevistas largas puede ser aconsejable reunirse con un número restringido de personas dispuestas a ofrecer información en caso de un procedimiento similar al sondeo es posible y ventajoso para el investigador recurrir a un mayor número de informantes estamos hablando de no entrevistas sino de informantes de diferentes procesos de memoria que construyen un solo espacio también es importante entender muchachos la elección de las personas que serán entrevistadas la elección de las personas que serán entrevistadas también dependen de los objetivos de la investigación y de los límites inherentes a ellas y quiere decir que nosotros dentro de nuestro proyecto de investigación nos hemos planteado un sinnúmero de alcances y de posibilidades pero que en el momento de empezar a realizar nuestra operación de recolección de datos la entrevista es importante pero importante en qué sentido importante en el sentido en que escogemos de una manera razonable o una manera de bajo un razonamiento nuestra persona investigada nosotros no podemos hacer una investigación sobre agronomía a mil personas de la ciudad que no tienen ni la menor idea de un tema de estos incluso ni del concepto esto es muy importante debemos precisar y ver cuál es el perfil de la persona entrevistada por ejemplo si un investigador desea recoger las impresiones de testigos de un acontecimiento paréntesis catástrofe natural una huelga entre otros debe dirigirse al lugar de los hechos o a la residencia de los testigos y entablar el proceso de investigación para identificar a los informantes puede acudir a los servicios comunitario social o consultar en diarios y diferentes medios de comunicación muchachos muchachos el día de hoy dejamos hasta acá muchas gracias por haber escogido la universidad de San José como camino de la educación superior de la educación y